Montenegro aprueba una ley que declara estatales propiedades religiosas. La minoría serbia protestó en el Parlamento arrojando un bote de humo y provocando un enorme tumulto. La policía detuvo a 18 diputados de la oposición serbia que dijeron estar dispuestos a morir por la Iglesia Cristiana Ortodoxa. La ley recibió el apoyo de 45 diputados en una Cámara de 81. Fue aprobada tras 15 horas de debate, afecta a todas las confesiones religiosas, pero es la ortodoxa la que ha presentado una oposición frontal. Condeno este acto que es inapropiado e irresponsable hacia otros diputados e irresponsable también hacia los ciudadanos de Montenegro. Pero creo que a todos nos servirá como experiencia y algo así nunca volverá a pasar. El lunes pasado, cientos de sacerdotes y monjes de la Iglesia Ortodoxa Serbia en Montenegro protestaron en Podyorica. Más de 6.000 personas se manifestaron en Niscik, al norte de la capital, para exigir la retirada del proyecto de ley de libertad religiosa. Reiteramos que no queremos que la ley sea abolida, sino promulgada de acuerdo con la Comisión de Venecia a través del diálogo con la Iglesia y otras comunidades religiosas. No hemos tenido un verdadero diálogo hasta ahora. La nueva ley incluye un artículo que prevé registrar como bienes públicos todos los inmuebles y propiedades de las comunidades religiosas, a menos que acrediten que ya eran propiedad de la Iglesia antes de 1918, cuando Montenegro se integró en el entonces Reino de Yugoslavia.